en este pasaje. Alguien que quiera decir, ¿qué le está diciendo Dios a ti? Específicamente, ¿qué versículo te llamó la atención de estos seis versículos? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué serios está? A mí me llamó la atención el versículo 6. Dice, vení, adoremos y postrémonos, humillémonos delante de Jehová, nuestro Señor. Y me llama la atención porque dice que vengamos, ¿para qué? Para adorar. Y nos dice, ¿cómo debemos adorarle? ¿De qué manera? Postrándonos, arrodillándonos. ¿Delante de quién? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a pasar. Espero que cada uno de ustedes mediten esto. ¿Qué está diciendo nuestro Dios? Y dice, vení, aclamemos alegremente a Jehová. Así que con esa alegría, yo quiero sacarte esa sonrisa, que a lo mejor la tienes muy, muy profunda. Y vamos a tener una bienvenida. Yo quiero darte la más cordial bienvenida, mi hermano, mi hermana, en esta mañana. Que te sientas contento, gozoso, alegre. Porque estamos en la casa de Dios. Y estamos con un propósito. Precisamente de venir a buscar a Dios de una manera alegre, gozosa. Yo sé que a lo mejor tienes muchas cosas en la mente. Muchos problemas. A lo mejor hay conflictos. En casa hay necesidades económicas. Hay deudas. No lo sé. A lo mejor tienes mucho cansancio porque trabajaste ayer toda la semana. Pero yo sé que Dios va a traer descanso. Pero yo quiero que te sientas más que bienvenido. Y yo quiero pedirte que le des un apretón de manos a la persona de tu lado. Sal de tu asiento. Dile, Dios te bendiga. Dile, Dios te bendiga. Vamos a cantar un canto para que nos animemos. Vamos a pedir a los músicos que vengan. Vamos a cantar un canto. Un canto, hermano, de la bienvenida. Mira, los muchachos, vénganse. Vamos a cantar un canto. Este canto que dice... Hola, ¿cómo estás? No sé. Entonces, los músicos se lo saben. O otro canto que se le sepa. Dios está aquí. Miren, ahí en sus boletines, sirve que lo aprende. Miren, ahí en la parte de hasta atrás, hay un salmo 23. ¿Sí? Ese canto es un canto muy bello. No sé, ya que lo podamos entonar. Por lo menos la primera es loco. Ahí dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Y luego dice, el confortará mi alma. Por amor de su nombre, por sendas de justicia, me guiará y me guiará. Amén. 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 Nuestra hermana tocó el preludio y siempre me lo descompone. Es cierto, lo arregla a su manera, ¿verdad? Y dice así. El Espíritu Santo Nada me faltará En lugares que déjanos vascos Él me hará descansar El confort para mi alma El confort para mi alma El confort para mi alma